Cuba Información Que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba ha sido un completo fracaso es la conclusión a la que ha llegado una importante mayoría política y social en Estados Unidos. Las voces que piden al presidente Obama la normalización de relaciones con la isla son cada día más sonoras y relevantes. Mencionemos algunas de los últimos meses. La organización Atlantic Council que reúne a pensadores y políticos de ambos partidos del régimen estadounidense. 16 líderes de diferentes iglesias de Estados Unidos. Empresarios como el multimillonario Alfonso Fanjul, conocido como el Rey del Azúcar. El candidato a gobernador de Florida, Charlie Crist. La Asociación de Empresas Productoras de Maíz de Illinois. O 44 exaltos cargos de las últimas administraciones de Estados Unidos, entre ellos el exdirector de Inteligencia Nacional y el excomandante supremo de la OTAN. La última figura política en manifestarse por el levantamiento del bloqueo a Cuba ha sido Thomas Danahue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que integra a miles de empresas norteamericanas. Danahue visitó La Habana junto a importantes empresarios con la intención de explorar posibilidades de inversión en un hipotético escenario sin bloqueo. Tal como reconocía la prensa cubana su presidente, la Cámara de Comercio de Estados Unidos trabajará ahora para que la Casa Blanca levante la prohibición de inversiones en Cuba. Y es que el tiempo corre en su contra. Rusia, Brasil, China o México han tomado la delantera en los negocios con el gobierno cubano que ha flexibilizado recientemente su legislación de inversión extranjera. Sin embargo, ¿qué titulares leemos sobre esta visita? ¿Nos informan que la Cámara de Comercio de Estados Unidos ha pedido a Obama acabar con el bloqueo que impide a sus empresarios invertir en Cuba? En absoluto. Lo que leemos, por ejemplo, en el diario argentino Clarín, es que Cuba se acerca a los Estados Unidos para romper su aislamiento. Y en una noticia de Reuters, reproducida por decenas de medios, que la Cámara de Comercio de Estados Unidos insta a Cuba a ampliar sus reformas y le pide más mercado. Y es que estos grandes medios disfrazan el fracaso de Estados Unidos en su guerra económica de 60 años contra Cuba, que no ha provocado movimiento político alguno en la isla, pero sí en Estados Unidos, donde cada día surgen nuevas voces que la condenan. Algo similar a lo ocurrido con la Unión Europea, tras 18 años de la llamada posición común, que sanciona a Cuba y condiciona cualquier cooperación a cambios políticos en la isla, la Unión Europea se ha visto obligada a ceder ante la fortaleza política de Cuba y ha iniciado negociaciones con La Habana. El objetivo evidente es el mismo, evitar que las empresas europeas se queden atrás ante sus competidores en los negocios con la isla. Los grandes medios europeos, sin embargo, no hacen la menor referencia a esta derrota sin paliativos de la Unión Europea. Incluso hay diarios, como el Español ABC, que aseguran que el objetivo del proceso negociador entre Bruselas y La Habana sería reformar Cuba. Así funciona el mundo al revés en torno a Cuba, en el imaginario construido por los grandes medios internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!